¿Por qué bandas mediocres acaban triunfando? El público o cierta parte del público está dispuesto a tragar y a disfrutar de música y lo vemos hoy en día, es decir, no bandas, hay todos los estilos, hay cada mamarracho y cada mameluco por ahí vendiendo millones o hoy en día vendiendo millones de descargas o lo que sea, pero dices, madre mía, bueno, esto siempre existirá. Yo creo que si alguna banda mediocre ha triunfado en su momento, pues era normalmente porque tenían suerte con un par de singles o con algo así que... Estar ahí en el momento adecuado que todo el mundo... Y que han vivido muchas veces de cuatro detalles, es decir, para mantener una carrera larga y coherente y más o menos exitosa has de tener talento y trabajarlo y seguir creando grandes músicas, no puedes estar siempre pendiente del primer álbum como aquel que dice. ¿Y por qué algunas fracasan? Pues por lo mismo, es decir, a lo mejor muchas bandas que no han triunfado se han sido reivindicadas luego en el tiempo y eso algunas nunca, pero sí que se ha dado el caso del típico síndrome Van Gogh, es decir, no te comes nada, estás ahí tres años luchando... ¿Por qué? Muchas veces por esta banda, en el mismo caso de los Stooges, por ejemplo, ¿no? Cuando salieron los Stooges nadie estaba preparado para aquello. Luego hoy en día se les considera una de las bandas seminales más influyentes de su momento. O sea, nadie estaba preparado para aquella animalada. Muchas veces ocurre esto, te adelantas a tu tiempo o haces una música a lo mejor que haya pasado de moda, aunque tenga una gran calidad, pues el público no está demandando eso en este momento y te quedas ahí en tierra de nadie. Y, bueno, no hay nada que hacer sobre eso. Es decir, hay grandes, en los 80, por ejemplo, hubo grandes bandas de rock americano que a lo mejor si hubieran salido en los 70, pues estaríamos hablando de, ¿sabes? No sé, los Georgia Satellites mismo, era una gran banda, pero en aquel momento, pues, bueno, tienen un nombre, tienen un de estos, pero están en la segunda división de la historia del rock, que a lo mejor esta banda en los 70, no solo por lo que hicieron, sino porque hubieran tenido la posibilidad de hacer muchas cosas más, ¿no? Al final el rock también es como todo, es parte de, mucha parte de dinero y promoción. Y si no tienes eso... Y la gestión dentro del propio trabajo, ¿no? Exacto.